Ahora puedo ver que me equivoqué, Mokuba Él es el rey de los juegos Caiba, caiba, espera un momento Sé que tienes dinero infinito y que tu novia se transforma en ojos azules Pero, espera un momento ¿Cómo que el rey de los juegos? ¿Qué es ese título? O sea, el rey de todos los juegos Absolutamente todos O sea, él es el rey del monopolio, del dominó, del blackjack, del póker, del fortnite De todo Ese es un título que siempre me llamó la atención Es decir, ¿Por qué el rey de los juegos y no el rey de los duelos? O el rey de Yu-Gi-Oh Resulta que eso tiene un origen O más bien, toda la franquicia viene de acá Del primer manga De algo que se le conoce como la temporada 0 ¿Qué tal chicos? Y vamos a hablar de Yu-Gi-Oh El rey de los juegos Bueno, supongo que todos los fans de esta serie ya lo saben Pero Yu-Gi-Oh no empezó como un juego de cartitas para niños Que por algún motivo les gustaba a los antiguos egipcios Empezó siendo algo mucho más macabro De hecho, eso del reino de las sombras es algo inventado por 4Kids Que son los que licenciaron Yu-Gi-Oh para este lado del charco Sí, eso de Te enviaré al reino de las sombras Realmente no existe Ahí aquellos que perdían el duelo contra alguno que tuviese un artículo del milenio Pues nada Levantaba las patas Se quedaba tieso Pasaba mejor vida Se le enfriaba la sopa No, que creo que ya entendieron que se mueren En el Yu-Gi-Oh original, ahí sí que había un verdadero reino de las sombras Solo que este era algo que se experimentaba en vida Suministrado por nuestro faraón psicópata Ok, tiempo Voy a poner en contexto a aquellos que no sabían esto El Yu-Gi-Oh que todos conocemos Ese del Es hora del Esa cosa Nació del primer manga titulado Yu-Gi-Oh el rey de los juegos Y este manga no tiene nada que ver con el Yu-Gi-Oh de cartitas Bueno, hay varios capítulos donde el faraón juega contra Kaiba Pero esto es una subtrama, no es la trama principal Pero entonces, ¿de qué trataba esta historia? Fue buena El faraón era tan psicópata como lo indica esta foto Les adelanto, es buenísimo Si no lo han visto, se las recomiendo Y para poder responder estas preguntas Voy a dividirlo en los siguientes puntos La historia Y los personajes Antes de empezar Voy a hablar de los personajes con el nombre que les dio 4Kids en la adaptación Es decir, sí, ya sé que Tristan es de hecho onda Pero man, no le puedo decir así Mi abuelo tenía uno de esos onda y me confunde La historia de este anime empieza como la de duelo de monstruos Yu-Gi era un niño muy tímido que no tenía amigos Que de paso la hacían bully Que por cierto, los bullies eran Joy y Tristan Entonces un día su abuelo le dio el rompecabezas del milenio, creo Logró armarlo Porque escuchó que aquel que lo lograse podía pedir un deseo Su deseo era tener un amigo Ya que siempre estaba solito Y vaya amigo que le tocó, eh Resulta que en ese rompecabezas se encontraba Yami Y aquí en esta serie Sí que es un verdadero enfermo y psicópata Pero ya vamos a hablar de eso La serie realmente no tiene una trama establecida La única que tiene es cuando Yami conoce a Kaiba Por lo que todos los capítulos siguen esta estructura Yu-Gi anda en su escuela haciendo quién sabe qué Poco a poco hace amigos Y uno de ellos se les ocurre una idea Hacen dicha idea Pero conocen a un tipo que se quiere pasar de listo Yu-Gi se mete en problemas Pero aparece Yami Y este man los derrota Nada del otro mundo, ¿verdad? Pues la estructura es simple Hasta parece un episodio de los Looney Tunes Pero lo importante es ¿Cómo hacen esto? Los tipos que se pasan de listos Aquí no solamente son bullies En muchos casos son verdaderos criminales Que ponen en peligro la vida de cada personaje Y no, no es a través de un duelo de sombras En el dirigible de Kaiba No, son peligros del día a día Por ejemplo Te es tomada como rehén Por un criminal en un restaurante Donde ella trabajaba Apuntándole la cabeza con una pistola y todo El tipo demanda que Yu-Gi le traiga un cigarro Y un trago de alcohol Solo con esa frase Ya saben que el público objetivo de acá Es muy diferente que el de duelo de monstruos Yu-Gi le lleva las cosas para no hacerlo enojar Y para proteger a Thea Sin embargo, ella se preocupa por Yu-Gi E intenta decirle que se detenga Ahí el ladrón le da un golpe a Thea Sí Aquí un hombre armado Fumando Y tomando sake Golpea a una menor de edad En plena luz del día Esto hace enojar al faraón Y oh, men El tipo aparece Verán Aquí Yami siempre reta al tipo en cuestión A un juego Y este juego puede ser lo que sea Realmente lo que sea Utilizaremos este caso del secuestro de Thea Yami le dice que harán un juego de la oscuridad No uno de sombras, eh De la oscuridad Y le dice que para ganar La única regla que debe seguir es solamente utilizar un dedo Y él puede elegir el que él quiera Y que con solo ese dedo Debe quitarle la vida a la otra persona What? El man obviamente elige el índice El dedo con el que disparará la pistola De paso Le dice que cuando empiece el juego Puede hacer lo que sea Siempre que esté dentro de las reglas O sea que puede dispararle apenas Yami de la señal El man ya se prepara para dispararle Pero Yami pone el encendedor Que el criminal está usando para fumar En su mano Y ahí el tipo se da cuenta Que el vaso donde se estaba sirviendo el alcohol Ya estaba lleno Si se movía aunque sea un centímetro El encendedor se iba a caer Y el man iba a terminar en llama Yami le dice que adelante Que dispare Pero que al hacerlo El movimiento hará que el tipo se queme vivo Con una sonrisa de enfermo Salvatea y le dice que se van Dejó al ladrón en jaque Y el tipo por orgullo Y bueno para no morir quemado obviamente Decidió salvar su vida rompiendo las reglas Usando su mano derecha para quitar el encendedor Lo que no sabía es que desde que apareció Yami Ya él estaba muerto Como rompió la regla que estableció Yami Este abre la puerta de la oscuridad Y básicamente lo mata con un humo raro y macabro Quieren saber lo más interesante En el manga es aún más siniestro En el manga no hay un humo verde raro fantasma que lo asesina Yami lo calcina vivo El tipo muere quemado En esencia todos los capítulos siguen esta estructura Pero es genial Yami es un verdadero loco Y de hecho tiene un motivo por el que hace todo esto Él dice que los juegos de la oscuridad Revelan las fallas y los crímenes de la humanidad Y que aquellos que rompen las reglas Deben pagar el precio ¿Cuál es el precio? Pues depende del humor del faraón En este caso el tipo como tocó a su preciosa Thea Lo quemó vivo Aquí sí tiene sentido eso que es el rey de los juegos Porque sí Yami aquí gana en lo que sea En todos los juegos Aquí sí es el rey de los juegos Gracias La verdad es que no tengo otro comentario al respecto de la historia Creo que es muy entretenida Y sin dudas bastante oscura Ahora Eso no es todo lo que tiene el Yu-Gi-Oh original Vamos a hablar de los personajes El elenco de duelo de monstruos se mantiene Pero hay ciertas diferencias El Yu-Gi de acá a comparación al del Yu-Gi-Oh de cartas Es mucho más tímido e inseguro El niño no puede hacer nada solo Siempre es la víctima Y siempre es el faraón el que tiene que salvarle las nalgas Francamente Yu-Gi es el único que no me gusta de esta historia Algo que me gustó de duelo de monstruos Es que Yu-Gi poco a poco se abría paso y crecía El man hasta derrotó al faraón Y se ganó los elogios de Kaiba Miren Kaiba no elogia ni a su novia dragón a ojos azules Ya ahí se imaginarán lo crack que fue Yu-Gi para lograr esto Yu-Gi durante toda la serie es el mismo Y hasta diría que empeora con el tiempo Aunque bueno Tal vez más adelante mostrarían algún progreso Pero con lo que tenemos, sin dudas Para mí el Yu-Gi de duelo de monstruos es infinitamente mejor Yo y Tristan, no sé, son básicamente los mismos Uno es un menso que le toma cariño a Yu-Gi Y el otro es otro menso que le toma cariño a Yu-Gi Ciertamente el Yu-Gi de duelo de monstruos tiene mucho mejor desarrollo Pero en esencia es la misma persona Ahora, podemos hablar de Thea un momento La verdad no sé si es culpa de Forkid Francamente no recuerdo qué hace ella en el manga de duelo de monstruos Pero la Thea de esta serie es mi favorita Y de lejos Acá todo lo que hace Thea tiene sentido Y de cierta forma tiene voluntad propia Por ejemplo, la atracción que siente por el faraón Aquí se desarrolla muy bien Es decir, el tipo le salva la vida varias veces Y ella sabe que no fue Yu-Gi Sino su otra personalidad o lo que sea Además, la mujer aquí no tiene filtro ni con sus amigos En esa escena donde es tomada de rehén Ella tiene los ojos vendados Y escucha la voz de Yami La vieja dice algo como Esa voz expresa seguridad y confianza Y dice que por eso no puede ser la de Yu-Gi O sea, básicamente Yu-Gi habla como un tarado Son solo detalles Pero la Thea de acá está bien hecha O al menos a mí me gusta mucho más que la Thea de duelo de monstruos Hay otro personaje exclusivo de aquí llamada Mijo Realmente no tiene una característica en particular que pueda resaltar Pero es un personaje que cumple su función Ser una chica graciosa Realmente no sé qué más decirles aquí Porque en esencia ese es Mijo Una chica graciosa Seto aquí es el mismo pero mucho más demente En más de una ocasión Demostró que no le importa una mierda Con tal de lograr su objetivo Incluso si tiene que sacrificar a su hermano Ciertamente el Seto de duelo de monstruos Muchas veces se harta de Mokuba Pero aquí hay una parte que básicamente lo sacrifica No, más bien, casi literalmente Y bueno, tiene el pelo verde Ya lo sabe, el pelo verde Ahora, Mokuba Oh my god Si no fuese por el faraón Este sería el personaje más trastornado de esta temporada Solo miren esa cara Ese niño es un reflejo del lado negativo de Seto Imagínese un Seto psicópata O bueno, más psicópata Con problemas de autoestima Pero enano y maligno Ese es el Mokuba de aquí Y Yami Yami es el verdadero protagonista Y lo que hace que este manga sea tan bueno Aquí el faraón no se anda con rodeo Aplica su justicia como lo que es Un faraón Y si les soy honesto A mí me gusta más este Yami que el de duelo de monstruos No me malinterpreten Aten, el Yami del Yu-Gi-Oh que todos conocemos a mí me gusta Creo que es un gran personaje Pero este Yami de la temporada original Para mí está un peldaño por encima Así de bueno es Sí, ciertamente Aten empieza así en duelo de monstruos Pero su junta con Yu-Gi lo terminó evangelizando Pero es que acá es genial Asertivo, entretenido Enfermo, asesino Psicópata Torturador Bueno, ya entendieron En general Los personajes de esta temporada son interesantes Sin embargo Son Thea Y en especial Yami Los que elevan esta historia Y la convierten en una cosa espectacular La verdad es que el Yu-Gi-Oh original A mí me encanta Debió haber sido esto En vez de las cartas de Yu-Gi-Oh Para nada En lo absoluto Creo que la serie de duelo de monstruos Debía existir Porque el concepto es espectacular De hecho aún sigue viva Y siguen sacando series y juegos Pero sin dudas Creo que debieron seguir esta Para otro público Porque de verdad me parece muy buena No importa el formato Puede ser un anime Unas sobas O un manga Considero que a pesar del gran éxito Que es duelo de monstruos Un spin-off de esta serie Quedaría muy bien Y estoy seguro que les sería bastante rentable En especial en esta época Con una temática mucho más oscura Y sobre todo con un Yami Verdaderamente enfermo Pero entretenido Yu-Gi-Oh El rey de los juegos Es una serie que no puedes perderte Aunque no seas fan De las cartas de Yu-Gi-Oh No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres regálame un like Eso me ayuda Uff muchísimo Y si quieres apoyarme más Puedes unirte a los VIP En el botón de unirse Que está aquí abajo Ahí hay más información Hay muchos beneficios Como hablar conmigo directamente En el super stream mensual Y bueno Si quieres puedes seguirme en Facebook E Instagram como Me dicen Dai O en Twitter como Dai te dice Listo Terminé mi discurso De verdad Mil gracias por su apoyo En serio Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima